Buenas gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. ¿Qué les pareció la colección que repasamos hace muy muy poco? Ese fue un gran video que disfruté muchísimo de hacer cuando estaba en Argentina, antes de viajar. Y hoy que estoy en España les quiero mostrar lo que es, no se dan una idea, esta locura que acabo de generar, que fue comprar mangas en un país donde hay muchísimos, pero muchísimos, no se dan una idea. De hecho, yo ya había hecho un video al respecto de lo que era el mercado en Argentina, y este año se viene lo que es el video en España, que me va a tomar muchísimo tiempo porque el catálogo es inmenso. Pero como para que se me digan lo que fue esta compra de 100 tomos, por favor, vean lo que es. No tiene ningún tipo de sentido, pero estoy muy contento de haberlo logrado, y que justamente eso es lo que vamos a chequear, una inspección bastante rápida, y hoy vamos a hacer una suerte de preview para después hacer un med unboxing. Y justamente lo que quería es, aprovechando que todavía no me fui, y que todavía se puede seguir sumando más, a pesar de haber roto la valija, perder una rueda, tener que sumar algún cardión, algo más puede llegar a meter. Entonces, díganme qué les parece en los comentarios esas series que no están en Argentina, y que no van a llegar por parte de las editoriales, Panini, Ibrea, Utopia, Ognipress, Gemuri, o Pop Fiction, díganme cuál es si o si me tendría que traer y no puedo desaprovechar esta oportunidad, por más allá de que exista Book Depository, y que también hayamos visto un video de cómo comprar afuera, pero bueno, justamente comentenme qué les parece eso. Terrible, terrible todo lo que hay, miren lo que es. Vamos a mostrar cómo se puede, porque este es un videíto recontra casero, no tengo ni la compu, ni un programa de edición, nada, así que sale como sale, fíjense, ahí van a poder apreciar algunas compritas que ya medio que tenía pautadas, o para traerme a casa, algunas cosas para vender, otras para completar colecciones, por supuesto que sí, y después empezaron a aparecer esos hallazgos de, miren qué barato, esto es lo más barato que se puede conseguir en España, tomos generalmente de planeta por 1.95 o 2.95, estaríamos hablando de nuestros 500 o 600, 700p, hay esa magia de marco que estaba en pesetas, ni siquiera en euros, para después sí encontrarnos más allá de todos los usados que pude conseguir, con otras cositas que ya valen 7, 8, 9 euros, y ahí sí se va el carajo, y todavía no sé si voy a poder conseguir recuperar el 30, el 35, me traje, y tengo todos los tickets, pero está compleja la cosa, pero bueno, la magia está intacta, ese de cómo se hace la jump, me maneje acarpado, es como un vacuum man planteado desde otro lado, y no paro, no paro, la verdad que no paro, son un montón de cosas, un montón de series, muchas me pidió mi hermano, me dijo, che gordo, traete esta guapilla, que vale la pena, rinde, y bueno, ahí le metí, otra que encontré fue esa de Jesús y Buda, las vacaciones en la tierra, eso me parece una genialidad, esa historia, pero hay muchísimas, muchísimas cosas que valen la pena, y por supuesto, una que se esperaba muchísimo, Ojinoko, pero ya sabemos que viene a Argentina, pero qué pasa cuando vemos, sexy cosplayer, o Sono Vizke Doll Dress Up Darling, como se conoció, de varios nombres, así que esto es inmenso, esto es tremendo, no tiene sentido, no sé cómo lo voy a poder traer, es la primera vez que bardeo tanto, aunque ustedes ya están acostumbrados a los unboxing de mangas, pero esta vez, a nivel internacional, me fui al carajo, no sé si entro al país, muchachos. Así que nada, espero que les haya gustado este video, esta preview de todos los tomos que compré en España, ahora tengo un gran trabajo para organizarlo, ver dónde los meto, si van valijas, si van carrión, si van mochila, porque peso tengo, pero muchísimo, pero bueno, la cuestión, y lo interesante es que justamente tengo tres joyitas, cosas que no están en el país, cosas que están agotadas, vine en la búsqueda del tomo uno de Intama, y lo terminé consiguiendo en Argentina, pero hay otras que están muy buenas, ayudo quizás a algún amigo a completar alguna colección, o avanzar en lo que es una colección, y me llevo muchos tomos uno, que por supuesto son todos tomos uno, para tener, para ver si en algún momento llegan a Argentina, para poder hacer alguna review, comparando ediciones, que esto es súper interesante, y me lo han pedido muchísimo, así que esta vez, el que les pide soy yo, díganme cuáles son esos tomos, que están malísimos, que están en la colección, y esos que quizás me faltaron, y no los vi, porque no los encontré, como me pasó con Bungo Stray Dogs, o como Fire Punch, que estaban agotadísimos, y algunos que quizás, como recién anunciaron, como Blue Pidio, tampoco les di bola, pero bueno, también está agotado igual, así que nada, espero que les haya gustado, nos estamos viendo súper pronto, ya, para el fin de, voy a estar volviendo, así que nos vemos la próxima, con otro video, hasta la próxima, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!